La cuarta edición del Campus Mejías se celebrará del 22 al 26 de julio en los campos de césped natural de Hipotels Nomo Santipetri, de 10 a 14 horas. Además, el campus de fútbol Playa de Fran Mejías se va a desarrollar del 15 al 19 de julio, de 10 a 13 horas, en la zona deportiva ubicada junto al Complejo Atlántico, en la Playa de la Barrosa. Así lo han anunciado el alcalde José María Román, el delegado municipal de deportes José Alberto Cruz, los responsables de ambos eventos, Fran Mejías, Pepe Mejías y José Mejías, y el director comercial de Hipotels Hotels & Resort en Andalucía, Dusan Osepec, en un acto celebrado en las instalaciones del Hotel Barrosa Palas, y que también ha contado con la presencia de Marta Garat, de la empresa Novo Jet. Contento de estar un año más presentando nuestros campos, el cuarto en fútbol y el tercero en fútbol playa. Agradecer la presencia tanto de Dusan, de la cadena Hipotels, que siempre está al pie del cañón y ayudándonos en todo lo posible. Al alcalde José María, que siempre es otra de las cabezas visibles, que siempre está apoyando todo lo que es el deporte. Y bueno, este año estrenamos a José Alberto, que se estrena con nosotros en los campos y es verdad que también está siempre ayudándonos en todo lo posible. Y nada, encantado de teneros aquí. A Marta de Novo Jet, que evidentemente año tras año parece que es parte de la familia de los Mejía, que forman estos campos. Y nada, nosotros súper contentos un año más de seguir trabajando con la cantera, de seguir trabajando con el deporte chiclanero y agradeceros a todos la presencia. Nosotros estamos encantados de apoyar este tipo de iniciativas como deporte, salud y no solamente salud, también son las buenas vibraciones y positivismo que crea en la juventud. Y destacar también, bueno, que todas, no solamente esto, también me gustaría aprovechar ya que están aquí la gente de ayuntamiento como el alcalde, decir que las iniciativas que se están llevando a cabo últimamente, deportivas, sobre todo el tema de triatlón, de medio maratón, todas las iniciativas deportivas son bienvenidas, igual que, por supuesto, como no, destacar el Concert Music Festival, que ya será la sexta edición. Y todo esto, por supuesto, nos está poniendo en el mapa chiclana como municipio turístico. Nada, simplemente agradecer a Pepe y a todos los presentes que estemos apoyando todos juntos esto, es el deporte. Y, bueno, esperemos que se vuelva a repetir esto el año que viene y nos emplazamos aquí dentro de un año. Estamos usando la playa, conservándola, mimándola, creando nuevas actividades deportivas, en este caso con fútbol playa, igual que con poli playa, y balonmano playa, y, como decíamos antes, en Wilfoy y muchas otras actividades. ¿Y qué ocurre? Pues que cada vez más Chiclana está cogiendo un sello en materia deportiva muy fuerte, muy potente. Y lo bonito es que a través de los clubes, ayuda de los hoteles, desde la delegación de deporte, globalmente, estamos haciendo que Chiclana crezca de forma muy significativa en materia deportiva. No vamos a renunciar, vamos a seguir con esta línea y ahora, pues, lo que tocaba era agradecer por el trabajo con los campos, porque ahora llega el verano y empiezan también otros campos que se vienen a sumar. ¿Por qué? Porque además es que hay muchísima gente joven que quiere en esta área y al final todo se nos llena, afortunadamente. Bueno, pues vamos a seguir trabajando en esa línea y yo, de nuevo, las gracias a los hermanos Mejías y al papá también. ¿Vale? Bueno, y a Marta que nos ayuda también con todas las cosas que estamos haciendo de actividades náuticas y que seguro que también, cada vez que tenemos Wilfoy, Ocaya, Oremos, y Piraguas, y Surf, y Winsu, y Padel Surf, y tantas cosas. El coste de la actividad será 100 euros para el campus de fútbol y de 70 para el de fútbol playa hasta el 30 de abril y de 80 euros a partir del 1 de mayo. En ambos casos, el precio incluye el pack de entrenamiento, compuesto por la equipación completa, actividades náuticas, monitores cualificados, fruta y agua, seguro y diploma. Las personas interesadas pueden obtener más información al respecto en el teléfono 692-6644-50. ¡Gracias!